... Seguimos en esta acción cívica que se realiza en la laguna de Pacucha con la bandera del Perú. Miren ustedes, esta es la riqueza que tenemos, la maravilla de Pacucha, la laguna de Pacucha, en la cual las personas de acá, de este sector, han participado en esta faena, y en esta mañana el sector de Tahuantinsuyo. ¿Qué tal? ¿Contentos? ¿Trabajando en conjunto? ¿Limpiando nuestra laguna? ¿Cuál es el mensaje de Pacucha para el mundo? Es que hay que limpiar todo, no contaminar nuestra laguna. No contaminar, ¿no es cierto? No contaminar nuestra laguna. Siempre hay que cuidar a todos los que vivimos alrededor, también los que vienen de visitas, también, no dejar basuras sólidas. En efecto, muy bien. ¿Ustedes son de acá del lugar? Claro. Este es uno de los paisajes más hermosos que tiene la región Apurima. ¿Cómo se sienten ustedes de vivir en un paraje tan maravilloso? Sí, nos sentimos orgullosos, alegres, porque tenemos una laguna bien bonita, una laguna maravillosa. Muy bien, felicitaciones por trabajar, pero tienen ustedes las indumentarias, ¿no? Sí. Tienen el protector, tienen los guantes, como debe ser, ¿no? Porque también está de por medio primero la seguridad. Muy bien, gracias a ustedes. Aquí están trabajando duro las autoridades, los hermanos vecinos de la zona, un pequeño descanso, luego de este arduo trabajo. Y tenemos la bandera peruana flameando acá en la hermosa laguna. ¿Qué tal, caballero? Orgullosos de trabajar. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Muy buenos días. Buenos días. ¿Contentos? Sí, contentos, hermanos. Estamos en una limpieza de nuestra laguna de Pacucha. Yo, como sobreviviente de Pacucha, agradezco, felicito a acá al señor alcalde de Provincia de Andáhuayla que ha llegado y también a todos los trabajadores. Felicito a acá en Laguna Tabantinsoyo. Y todos los sitios también están por zona, por zona está el señor periodista. Muy bien, gracias, gracias. Felicitar. Vamos a seguir conversando. Esta acción conjunta y vemos el trabajo de las autoridades. Y creo que esto es importante dotar de indumentaria. Sigue los alcaldes, tanto de Andáhuayla sin Pacucha, unidos y trabajando. ¿No? Papá, ¿cómo estás? Yo nomás. Contento, trabajando en conjunto. Estoy alegre porque nuestro señor alcalde de Provincia de Pacucha nos han visitado. ¿Están dando ejemplo? Sí, ajá. Eso es lo que queremos en la comunidad. Muy bien, gracias. Alcalde, seguimos recorriendo, entonces visitando. Estamos también poniendo al tanto a la población de las acciones que realiza la Municipalidad Provincial para con Pacucha. Este es uno de los lugares más hermosos que tiene la región, alcalde. Sí, de verdad, Apurímac tiene una gran ventaja de tener su laguna de Pacucha, pero es la conciencia de los seres humanos que no entendemos y que somos los agentes contaminadores. Vengo de paseo, me traigo mi gaseosa y lo dejo descartable. Eso hay que evitar. Y es así de que los comuneros de Laguna están acá, a quienes los saludo por su acción. Chiripipas, parapipas, pero piscina acá en Laguna de Taja, es más limpia y guso. Y así es que vamos a hacer una acción conjunta. Todos el día de hoy, incluidos los que han venido de Andahuaylas, tienen que darse un recorrido general de toda la vuelta. Sí, están en toda la ruta haciendo el mismo trabajo, ¿no es cierto? Yo saludo a Manchaibamba que ha salido, Manchaibamba, Compuerta, Guayjón, Argama que ha venido, Santa Elena, Pucullo tenga subido. Y acá los trabajadores provinciales han venido, los funcionarios han venido, no es venirse de paseo, hoy es conciencia ambiental. Muy bien, entonces es un mensaje de Andahuaylas, de Pacucha para todo el mundo. No, yo saludo a Jainora, a Jainora, a sus regidores, a sus trabajadores y al comandante de la policía que nos está acompañando, quien en verdad que se llama, también estamos viendo la manera, y ahí va el tema también, el colapsamiento de su pozo séptico. Pobres jóvenes de la escuela, cómo han estado y eso es ahora que estamos interviniendo. Existen en Andahuaylas dos máquinas importantes que han venido de la Sunasa, dos hidroyectos, esos vendrán a succionar todo el desagüe que ha colapsado, tendrán que hacer la limpieza el día martes. El día martes se ha dispuesto ya, en coordinación a Enzapchanca, se le ha dispuesto de que tenga que intervenir, también por el pedido del alcalde, el comandante de la policía nos ha pedido y estamos en esa acción. Desde la laguna de Pacucha, señor alcalde, acompañado con el señor alcalde de Pacucha. Y al comandante de la escuela también. Sí, su invitación a todo el Perú y el mundo para que vengan al Pucliay y visiten Pacucha. El próximo viernes es el lanzamiento en Palacio del Gobierno, a partir de las 9 de la mañana, el Pucliay, en su evento número 17. Yo invito al Perú y al mundo, y a todos los diferentes autoridades, gobernadores regionales, visitarnos el 20, 21, 22, 23 de marzo. Pucliay 2019, puertas abiertas, andahuaylas, los esperamos. Muy bien. Muchas gracias. Señor alcalde, gracias. Seguimos en la acción conjunta. ¿Algunas recomendaciones más allá en la cancha, señor alcalde Jainor, en el distrito de Pacucha? Sí, una vez más agradecer acá al alcalde provincial, acá al comandante, a los alcaldes de centros poblados, a los presidentes de las comunidades, a toda la comunidad. Creo que estamos trabajando mutuamente, también está el subprefecto del distrito de Pacucha. Y ese es el trabajo y el resultado que tenemos que trabajar. Una vez más, ha habido un llamado, al igual que el alcalde provincial, de que el turismo venga. No que venga, pero también seamos conscientes en el tema del uso adecuado de ver nuestras basuras, por favor. No le suplico, porque la laguna no solamente es del Pacuchano, es del Andabalino, es del Apurimeño, es del Perú. Hago un llamado a eso y nos visitan acá en Pacucha. Hagamos felicitar a todas las comunidades, centros poblados, esta acción cívica y a las instituciones de la provincia de Andoelos. Muy bien, felicitaciones, pero ¿cómo ha sido la convocatoria? ¿Ha respondido la población a la convocatoria que han hecho tanto la municipalidad provincial como usted? Sí, la municipalidad provincial, la mañana estuvimos en una reunión desde las 6 de la mañana, una reunión con el PEDIPA también, con los municipios de Talavera, de San Jerónimo. Nos vinimos acá, a la acción cívica y la concurrencia de las instituciones, saludar a PRODUCE, saludar a la VISA, a las diferentes instituciones, a la municipalidad provincial, que con todo se viene prácticamente. Está en un despliegue total a nivel de circuitos de la laguna de Pacucha y también los ríos, estamos limpiando. Igual acá las comunidades, al centro poblado de la laguna de Tantinsuyo, acá Fasolaya, Argama, Argama Alta, también están viendo por el río, están viendo Anjopacha, Guayjón, Santa Elena, Manchibamba y mismo Pacucha. Están en una labor ahorita actualmente. Se va a dejar limpia nuestra laguna, pero ¿cuáles son los siguientes pasos que hay que dar? Vamos a hacer señaléticas, creo que ya se firmó el convenio, acá es el alcalde provincial, vamos a poner señaléticas por diferentes lugares, hasta Sondor. Y yo pido también de la conciencia, concientizar a la población, a los turistas que vengan. Vamos a poner también uno ya con el municipio digital, vamos a poner diferentes tachos en diferentes lugares, y ahí creo que va a ser un uso adecuado para que pongamos al tacho los residuos que se van. Muy bien, y al estilo de Ciudad Calde Provincial, Chiripipas, creo que con lluvia, sin lluvia, seguimos. Vamos a trabajar. Porque sigue la lluvia, ¿no? Llancazú, cusca. Se viene la lluvia. Gracias. Una foto, una foto, señores alcaldes, asesor, póngase. Vamos a ver. Una foto, por favor. Vamos a ir con todos los hermanos para seguir este recorrido y para ir acompañando en este recorrido. Mientras vamos posando para la foto, señor subprefecto, ¿no? De acá de Pacucha. Sí, muchas gracias, señor periodista. Agradecer antemano a usted y también a todos nuestros hermanos de acá, del señor alcalde de Provincia de Andahuaylas, de igual manera también acá, señor alcalde de Tintito, a todos los comunidades, ¿no? Lo que estamos presentes. En primer lugar, como representante del parte del gobierno que estoy juntamente, coordinando con los señores autoridades y como autoridad, también felicito acá, señor, la Policía Nacional que está presente y todos, todos los comuneros hermanos. Agradezco bastante a ustedes para poder limpiar aquí nuestra laguna de Pacucha. Yo comparto como gobierno con mi bandera, hermanos. Esta es patria, hermanos. Esto es... La Roja y Blanca. ...trabajar juntamente, conjunto, todos, hermanos. Muchísimas gracias. Agradezco bastante. Hermanos, señor alcalde, por favor, como representante, como Pacucha, como superfícto. Papá, ayudaicuaycuyán. Hay que ir a la región Apurímac, ocupan y a la región Apurímac. ...como provincial y chaitaya somacta, caipi, coordenaycanacuspanchin. Ayinta, cae juchanchista, limpiaikusonchis, cae sondorinitipus, kachkangmi. Chaimanta, kachkangmi, cae achanchis. Chaikunatawan, hangmi kachkanki, como padre de Andabairas y región Apurímac, tapas. Paikunavams, palaikuspai, wauji, no hanchis, cae yaktantista, huichaymanporedi y kachison. Wauji, por favor, señor Abel, hangmi kanki, ayinkmi kanki, rixinacunchis, wauji. Chaikunatawan, señor alcalde, rixinacuspanchi, chaikunatawan, chaikunatawan, ya me enoja pa' palabra, hermanos, por encima, gracias. Muchas gracias a la foto de él. Recuerdo, se haga con una fotito acá, porque en todo el circuito hay trabajando mucha gente. A ver, la foto oficial, la foto oficial, está también el director de la escuela de suboficiales de Pacucha, el subprefecto representando al señor Vizcarra, y las autoridades como corresponde a nivel de la municipalidad provincial, encabezado por el señor alcalde, alcalde de Pacucha, a todos sus funcionarios, a regidores que también han venido y están haciendo el trabajo de campo en esta hermosa laguna. Vamos a conversar con una exautoridad, también exalcalde, y él siempre ha participado en temas que tienen que ver con el cuidado, justamente el medio ambiente, el doctor Manuel Molina. ¿Cómo está, doctor? Bien, acá compartiendo la faena comunal. ¿Qué tal, qué le parece este tipo de acciones, actividades que se viene incentivando? En realidad, es como tenemos que trabajar, ¿no? Recordar lo que son las faenas comunales. En las faenas comunales, lo que se hace es entender que la naturaleza es parte de nuestra vida, y como tal tenemos que participar todos, y saludo la actitud de las autoridades que están trabajando conjuntamente. Como exalcalde de Andahuaglas, ¿qué sugerencias daría a usted en este inicio de gobierno, en una nueva gestión? Que todo sea transparente. En la medida que sea transparente, todos coadyuvaremos, y no encaminemos a esto que es lamentable, ¿no? Exautoridades en la cárcel. En efecto. Y creo que de ese modo entender que la tarea es de todos, y las autoridades nos representan, y hoy día estamos viendo esa actitud. Estamos trabajando desde las seis de la mañana, en reuniones de trabajo conjunto, visionando los temas, y sobre todo entendiendo algo, que como andahuaglinos tenemos que superar nuestras miradas menudas, y ver los temas mayores. Así que, de eso saludo, y bien. Y también, este, Gilbert, se trabaja como en efecto están trabajando desde la madrugada. Muy bien. Hay que seguir el ejemplo del campo. Muy bien, gracias. Exalcalde de Andahuaglas, ¿sabes? El doctor Manuel Molina. Y la gente que sigue trabajando, además, acá, ¿no? Vemos que hay gente que está todavía recogiendo en toda la laguna, todo el desperdicio, basura, y acá va a quedar limpia la laguna, y se va a hacer un trabajo de contingencia de señalítica, para poner las señalizaciones como corresponde en los lugares estratégicos. Vamos a escuchar, está hablando el alcalde, vamos a escuchar, porque está dirigiéndose a los comuneros. A los funcionarios de las instituciones, de la comunidad provincial, y al periodismo. Muchísimas gracias. Y caipita, y a la caerizo, hasta terminar. Muchas gracias. Muy bien, vemos también que hay niños que están con sus... Alcalde del Centro Poblado Laguna, de que hay una obra que la gestión que salió ha dejado el tema del gran sintético. Ya están, Javariz Canico. De que en los 15 días vamos a terminar. Vamos a reiniciar con la obra, para poder llegar a los nuevos de Laguna. De paso se ven algunos proyectos faltantes para poder ya reiniciarse en este sector. Por ahí han traído un televisor. Señoras y señores de las autoridades. Cabe, y a la caerizo, hermanos. A la caerizo, hermanos. Mas digo, muchísimas gracias, señor alcalde provincial, por la voluntad, por la buena decisión, hermanos. ¿Por qué les digo yo? Casi interdiario estoy coordinando con el señor Carlos. Seguramente les está comentando, hermanos. Grupo Pumpera, Zapayacu, Granos, Cristiano, hermanos. Pero estamos haciendo seguimiento. Eso sí, nos ha hecho posiblemente una semana, dos semanas, se va a estar dando indicios de la obra. Muchísimas gracias, señor alcalde. Señoras y señores, el pueblo siempre estará agradecido, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Mas y señores, hoy día, también, por la visita de hoy día. Mas y señores, muchísimas gracias. Acá la población también está comprometida. Nosotros estamos comprometidos con la contaminación, con la concientización, con la sensibilización. Hermanos, van a caer. Que junten su basura y que el volquete que pase por acá, hermanos, una vez a la semana, dos veces a la semana. Esto también vamos a estar coordinando con alcaldes provinciales, alcaldes digitales, hermanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde provincial. Señor alcalde provincial, señor Abel Gotero Ruiz. Señor alcalde distrito Pacucha, señor superfícto, señor comandante, señores funcionarios, señores comuneros. Gracias por su visita, por su preocupación, señor alcalde provincial, señor alcaldes de distrito Pacucha, señor alcalde provincial, Gracias, señor. Muchas gracias. A todos los trabajadores de la Municipalidad Provincial tienen que llegarme recogiendo y nos ubicamos en el muelle. Por favor. Muy bien. Gracias, señor. Muy bien. Vamos a ver, acá se encuentra de todo, pero también tenemos hasta artefactos electrodomésticos. Hola, ¿cómo estás? De la Municipalidad, ¿no es cierto? Provincial. Buenos días, sí. De la parte de la Municipalidad Provincial, del área de división de medio ambiente, estamos haciendo la limpieza con los pueblos. En respectiva a la Laguna de Pacucha encontrarán inclusive electrodomésticos. Se llama a la población andahuaylina, por favor, a concientizarse del medio ambiente. Todos somos parte de esto y tenemos que lograr una provincia saludable y dichosa. ¿Qué tenemos que hacer cuando traemos acá nuestras bebidas, nuestras gaseosas, platos descartables? ¿Qué acciones debemos tomar nosotros para empezar a tener conciencia y cuidar el medio ambiente? Bueno, todo aparte del buen ciudadano, tomar conciencia, llevar todas nuestras basuras que tenemos, juntarlas, o nuestros residuos, juntarlas en los recipientes correspondientes, en los tachos, o en tal caso, en unas bolsas y eso, llevarnos consigo mismo, ¿no? Para conservar el medio ambiente y conservar nuestra zona, nuestra provincia que está tan tonelada, por ejemplo, nuestra Laguna de Pacucha, que es una de las tantas maravillas que se encuentra en el Perú, y tanto como nuestro río Chumbao, que ahora está afectando una crisis. Muy bien, y siempre cuando se hace este tipo de trabajos con los implementos, ¿no es cierto? Como el guante, ¿no? Sí, contando con los guantes correspondientes y el implementado correspondiente. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Muy bien, este es el trabajo que viene haciendo la municipalidad, los hermanos de la zona, de la misma laguna de Pacucha, un trabajo conjunto muy importante, que tiene resultados positivos, y vemos justamente que este trabajo se hace en toda la laguna. Nuestras compañeras de Fuerza Informativa están trabajando ahí, duro, ¿ah? Bien, vamos a seguir, vamos a seguir, cortamos esta transmisión y nos vamos a otro punto, donde vamos a seguir con el trabajo, acá la están juntando también ya en costales, ¿no? ¿Cómo estás? ¿De qué institución? Serenazgo. Ah, de Serenazgo, también trabajando. Sí, trabajando. Muy bien, felicitaciones, ¿ah? Nuestra laguna. Sí, limpiando nuestra laguna de Pacucha. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Ahí está el trabajo que se viene haciendo. Vamos a nosotros a retornar en otro momento.